Chalco, México. El cadáver abandonado de la joven se encontraba semidesnudo y con huellas de maltrato en la cabeza y el cuello, dentro de unos matorrales de la colonia Huitzilcingo. Era morboso y le gustaba verografía. Vecino sobre asesino de Giselle Carmen había llegado recientemente al municipio para realizar una suplencia dentro de un plantel escolar, sin embargo, ese miércoles salió rumbo a la escuela y no se supo más de su paradero. De acuerdo con reportes, ella había advertido a su novio sobre un supuesto acoso que sufría por parte de un vecino, quien es ahora el principal sospechoso de su muerte. El pasado 17 de enero se interpuso la denuncia por desaparición y desde entonces, los elementos del Ejército y Policía Federal iniciaron operativos de búsqueda, mismos que culminaron en el hallazgo del cuerpo este. Bernes. El principal sospechoso fue identificado como Bernardo N., un ex convicto que pasó 24 años en la cárcel por el supuesto asesinato de una mujer en 1995, en la entonces delegación Iztapalapa, y de quien hasta el momento se desconoce su paradero. Vecinos de la zona señalaron que esta comunidad del municipio de Chalco es una de las que registra altos índices de inseguridad y violencia y muchas mujeres se encuentran desaparecidas. ¡Suscríbete al canal!